¡Suscríbete al canal de Epsilon GameX! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. El día de hoy estamos continuando girando como trompos por todo el mapa porque somos Zelda en una aventura épica por rescatar a Hyrule y a Link también. Pero si no se puede, pues ni modo. Con quien rescatemos a Hyrule, ya con eso. Ya con eso. Y el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior que nos quedamos justo siguiendo a esta chica que nos estaba diciendo... No me acuerdo cómo se llama, Sintra, creo que se llama Sintra. Algo así se llama de Sintra. Y la tenemos que seguir porque me va a llevar a algún sitio importante, supongo. Y por esa razón la tenemos que perseguir porque si no la perseguimos, pues no llegamos al sitio al que tenemos que llegar, ¿no? Y cuando lleguemos, habremos llegado. Mira, ahí está la casa. Ya, ya me acordé a dónde íbamos, a la casita esta. Ya llegamos, Alteza. A ver. Es la casa a la que me mandó la vieja Impa, que me dijo que viniera a esta casa porque, según eso, aquí había alguien que me iba a ayudar. Ministra Sintra, disculpa. Nuestra repentina visita, soy Sintra. Impa nos dio instrucciones de que... ¿Qué? Estoy muy ocupado y no tengo tiempo. Váyanse a vender cosas a otro lado. Hasta... De verdad, lamento mucho la intrusión, pero necesitamos un poco de tu atención. Que tengo que irme ya. Vuelvan luego. ¿A dónde se va el señor? Será solo un momento, de verdad. Se lo jurito. Oh, que la cuantas veces tengo que decirlo. Necesito marcharme para ayudar a Link. ¿Qué? Pero si es la capucha que llevaba a Link. ¿De dónde la sacaste? ¿Viste a Link en algún lugar? Ah, pues fíjese que así y asá y se lo tragó un charco de chapón. Un socavón se lo llevé. Se lo llevó a Link. No puedo creerlo. Dime todo lo que sepa sobre las brechas y ese espadachín vestido de verde. Pues mire, así y así y así y así. Y luego que viene va, y luego, luego, y entonces, y después. Mmm, ahora que... Ahora ya lo entiendo todo, Zelda. Tienes toda mi gratitud. Así, toda. Toda. Qué alivio que ya se calmó, ¿verdad, Alteza? Porque sí estaba medio Lurias el viejito. Llevo dándole vueltas a un asunto desde que llegaron. ¿Qué es esa cosa que flota a tu lado? ¡Él también la ve! ¿Me ves? ¡Qué raro! Sin contar a Zelda, eres la segunda persona que puede verme. ¿Con qué otros pueden verte? Pero nosotros... ¿Con qué otros no pueden verte? Pero nosotros sí. Mmm. Sospechosista, así es. Jamás me había topado con una criatura tan fascinante. Si ambos podemos verla, debemos tratar de pensar en qué tenemos en común tú y yo. Se me ocurre que... La brecha nos engulló y vivimos para contarlo. Quizá ese oscuro mundo tenga algún extraño poder que opera cambios en quien lo pisa. Oh, qué despistado soy. Ni siquiera me presenté como se debe. Me llamo Lueveri. 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 Me llamo Lue. Dime Lue, de cariño. Soy el hermano mayor de Impa. El nombre del espadachín que te salvó es Link, Zelda. Yo le fabriqué su espada de poder. Lue, ¿qué te llevó a crear esa espada? A crear una espada. Mi objetivo, al hacerlo, era vencer a ese monstruo azul gigante que te secuestró, Zelda. He dedicado mi vida a estudiar la historia de Hyrule y las brechas que aparecen en sus tierras. Desde hace ya mucho tiempo se abren por todo el reino y hacen desaparecer a las personas. A quienes engullen es como si jamás hubieran formado parte de este mundo. Las gentes conocen este fenómeno como desvanecimiento. El link ha estado viajando a los lugares donde se abrían brechas para enfrentarse a los monstruos. Quería evitar que la gente se desvaneciera. Y por supuesto, yo deseaba ayudarlo. Por eso creé una espada que permitiera aniquilar a los monstruos que emergen de las brechas y se la entregue. La que lleva a la princesa Zelda debe ser sin duda la espada de poder que entregué a Link. Así que Link también estaba lidiando con las brechas. Fíjate, fíjate. Muchos monstruos salen de las brechas, pero ese azul es particularmente poderoso. Y yo creo que si logramos deshacernos de él de una vez por todas, podremos resolver el misterio de los desvanecimientos. Zelda, según tu testimonio, Link fue capaz en una ocasión de vencer al monstruo azul. Pero a pesar de eso, las brechas siguen apareciendo. Es posible que estemos pasando algo por alto. La brecha del bosque se cerró, pero aún así Link no ha vuelto. Necesitamos más datos. Alteza, Alteza. Lue, señor Lue, don Lue. Cuando la brecha del castillo de Hyrule me engulló, sentí como si volara muy lejos. Me desvanecí en el castillo, pero su Alteza Real me halló dentro de la brecha del bosque. ¿Cómo terminé tan lejos? Las conexiones que hay dentro de las brechas son totalmente distintas de las de este mundo. Mis compañeros mencionaron que enormes brechas se abrieron en otros sitios. Es muy posible que el rey y el resto de los desvanecidos hayan terminado en lugares diferentes a aquellos donde aparecieron. Entonces, ¿es posible que Link haya corrido la misma suerte? Achimero, señor. Achimero. Oye, Zelda. Voy a elevarme un poco para ver si encuentro algún otro lugar digno de ser investigado. Ya vengo. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Creo que encontré a algunos. No sé dónde pueden estar el rey y los demás desvanecidos, pero al menos dése algunas brechas gigantes que explorar. Por allá, por Akayuá y para Cocacuella. Las marqué en el mapa. Si la cerramos, es posible que logremos salvar al rey y a todos los demás. Llegó la hora de actuar, Zelda. Pues ya me voy. Fíjate, fíjate. No, Alteza. No lo haga. El peligro es demasiado grande. Déjala, déjala. Debe ser ella quien haga esto, tú. Déjala, que ya está grandecita. Es la única que puede cerrar las brechas. Ahora mismo todos debemos hacer nuestra parte para salvar a Hyrule. ¡Ay, chicheto! Órale, Zelda. Ve. Contrí a esas brechas que reescrevá. Eso, eso. Eso, Zelda. Ve. Eres la única que puede cerrarlas y así salvar a todos los que están atrapados en ellas. Y tú, ya no la estés deteniendo, pobre chamaca. Ayúdame a investigar las brechas desde aquí y así dar nueva información a Zelda. Ah, sí, por supuesto. Investigar es mi especialidad. Alteza, parece que las brechas que Tri marcó en el mapa se encuentran en el desierto de Gerudo y en las marismas de Jabul. No duden en preguntarme si necesita más información sobre dichas regiones. Se lo ruego. Encuentre a Su Majestad y al General y a Link también. ¿Por qué no? Ah, y una última cosa. Creo que podrás conseguir que la espada que portas sea aún más poderosa. Estoy deseando poder poner en práctica los resultados de mi investigación, así que avísame si te interesa el tema. Pues fíjese que sí me interesa, señor. Fíjese. Fíjese que sí. Fíjese. Ay, qué nervios. Sí me interesa. A ver, vamos a ver con él. Ah, de Dios, ¿qué quieres hablar sobre tu espada? ¿Cómo ya te conté la espada de poder? Es obra mía. Especialidad en la investigación de un metal que procede de las brechas. Yo tengo de ese. Yo tengo de ese, señor. Por eso descubrí que es muy efectivo contra los monstruos que salen de ellos. ¿Eh? Vaya. Veo que tienes algo de ese metal a su lado. Yo lo llamo Poderilio. Poderilio. Y es el metal que usé para forjar la espada de poder. Se lo entregué a Link, el muchacho de la aldea Azudelia, al que conocí mientras investigaba las brechas. Él se dedicó a darle buen uso a la espada. Yo, por mi parte, me dediqué a usar Poderilio para la forja. Esta máquina que ves al lado está diseñada para mejorar la espada. Ahora que lo veo más de cerca, parece que la espada perdió algo de su poder inicial. Si la mejoramos, recuperará dicho poder en un abrir y cerrar de ojos. Si me traes piezas de Poderilio, verás lo que es capaz de hacer. La máquina se encuentra en la casa de Lube, de Don Lube. Digo, de Don Lue. Te permite llevar a cabo mejoras a cambio de piezas de Poderilio. Ah, pues, ¿qué Poderilio está esto? ¿Qué quieres mejorar? Pues, la espada. Ay, no me alcanza. Medidor, espada. Medidor, espada. Medidor, espada. Medidor. Entonces, necesitaremos cinco piezas de Poderilio. Adelante, échale. ¿Cuál es el medidor? A todo esto. Y a todo esto, ¿cuál es el medidor? A ver, a ver, a ver, a ver. Poderilio. Se mejora, se mejora, se mejora. Salen lucecitas de colores. Y tenemos la espada con el medidor nivel dos. ¡A la bestia! Ok, sí, sí, sí. Sí, 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 amigos. Ahora duro más con el poder del Poderilio. Gracias, Don Lue. Muchas gracias. Voy a saltar su sótano. Ya vengo. A ver qué tenemos por acá. Mira, más espadas Poderiliosas. Y arcos Poderiliosos. Pero no me los puedo llevar por alguna extraña razón. Está bien. Está bien. Un libro. Diario de Don Lue. No, ahorita no. Ahorita no, joven. Muchas gracias. No venimos con ánimos. Hoy no venimos en el mood de leer. Hoy no me levanté y dije, ¿sabes qué quiero? Quiero leer. No, no, no. Hoy no. Hoy no. Hoy no se me antoja. Hoy no me apetece. Hoy no, 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 no. No, 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 no. Hoy no, 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 no. Marcamos esto, que es para hacer los viajes rápidos. Ya lo saben que esta cosa es importantísima para ir y venir. Ir. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pero qué es esto? No me digas que esa soy yo. No me, por favor. No me, no me vengan a decir que esa soy yo, por lo que más no me digan. La princesa celta es prófuga del reino. Si alguien la ve, que se ponga en contacto con las autoridades del reino de Hyrule. Ya no hay respeto. No, no puedo ser yo esta changa que está aquí. No, 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 no. ¿Qué falta? ¿Qué falta de respeto? ¿Lo puedo borrar? No, no puedo. No, no puedo. Simple y sencillamente que quede en pos. No puedo. Así que pongo uno de estos, pongo otro de estos y mira, dos lanzazos. Tómala y tómala. Eh, école. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Doble, doble lanza, doble lanza. École, que me pega a mí. Es sotilín. Dale otro. Es sotilín. Ahora, yo me lo robo. Memorizar. Y tenemos la arañita, la trepa... Trepántula. Memorizaste la trepántula. Ah, caray. Esta es diferente a la que yo tenía, ¿no? A lo que estoy viendo, esta es diferente a la que yo tenía. Yo creo que... Vamos a sacar esta. Esta que se... ¿Cómo se llama? Cuelgándola. Ah, ándale, ¿no? Pues sí es diferente. Sí que es diferente. Vamos a sacar a este men para que se lo machete. Se lo machetea. Se lo machetea. No, ¿sabes qué? Yo siento que me acomodo más con estos, mira. Porque pongo cuatro y ya estamos. Entre las cuatro le pegan y lo hacen calabaza inmediatamente. Eh, ¿sí me dan permiso? Gracias, gracias. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Que aquí hay cuatrocientas mil cuelgántulas. Ándale, pero... Pero parece que la arañita ese es su enemigo natural, ¿eh? Uy, parece que la arañita es su enemigo natural. Ay, con esa. Tómala. Dale otro. Dale otro. No, que se le quite. Eso. Cochina está. Toma. Te pongo uno enfrente y machetazo. Y toma y machetazo. Y toma y machetazo. Tómala. No, es que no le atina porque está lejos. Bueno. Araña, 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 araña. Serpiente, serpiente, serpiente. Y serpiente, y serpiente, y serpiente, y serpiente. Tobas, Tobas, Tobas. Eso. Oye, pues esto tiene su chiste. Esto tiene su chiste por la siguiente razón. Tienes que saber exactamente qué monstruos te sirven contra qué monstruos. Por ejemplo, aquí yo pongo dos arañas. Digo, dos, pero dale con las arañas. Bueno, así me entienden, ¿no? O sea, la cosa aquí es que tenemos que aprender. Tenemos que aprender de, 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 de pokemonear, ¿no? O sea, tienes que saber qué monstruos son débiles con qué pokemones. Link, ¿eres tú? ¿Quieres ese? Estoy rodeado de monstruos. Haz gala de tu habitual destreza y besaste de ellos. Puffis, Puffis. Yo te elijo, yo te elijo, yo te elijo, yo te elijo. Cuatro, cuatro contra uno. Así me gusta. Bien puerco, bien marrano todo. Bien puerco y bien marrono. Eso. Una, dos, tres, cuatro. Que se lo suenan, que se lo suenan. Que ese otro cartel de mí, pero bueno. Ya, salvado. Muchas gracias, Link. Me salvaste la vida. Pero si tú no eres Link. Ay, qué metida de pata. Esa capucha me hizo pensar que eras otra persona. Disculpa la confusión. Me llamo Verley y vivo en la aldea Sudelia. Tan concentrado estaba en cortar hierba que, sin darme cuenta, cabé aquí, en la pradera de Sudelia. Tras ver el lugar, pensé que podría quitar algunos hierbajos y hacerme una pequeña parcelita, pero de repente los monstruos empezaron a perseguirme y ya sabes lo que pasó después. Quedé aquí atrapado como tonto. La lección de todo esto es que uno no debe extralimitarse en lo que propone. En lo que se propone. Gracias de nuevo por haberme ayudado. Me gustaría darte algo, aunque no sea mucho. Órale, 20 rupiezonas. Increíble. A lo mejor te estás preguntando, ¿quién es ese Link con el que te confundí? Pues se trata de un diestro espadachín de la aldea Sudelia. Ese joven nos ha ayudado en más de una ocasión. Ahora mismo, emprendió un viaje importante para eliminar a los monstruos. Cada vez es más raro ver a jóvenes como él, tan dedicados a hacer el bien por el mundo, tan guapos, tan pechugones y bien nalgones. Sí, hace ya bastante tiempo que no lo veo, pero seguro que este, este donde esté, se encuentra bien. Si querías llegar a ver a un espadachín vestido de verde y con una capucha, ¿podrías darle un mensajito? Dile que todos en la aldea Sudelia lo estaremos esperando cuando decida que ha llegado el momento de volver a casa. Ay, qué bonito, todos lo quieren al chaparro. Mira tú, mira tú, todos quieren al chaparro. ¿Pero qué onda con los carteles estos? No, qué vergüenza. Ya, quítenlos. Vamos a ver si puedo subirme por el corazoncito que está. Yo tengo la impresión. Tengo la impresión. Y tengo la esperanza. Así, la esperanza. De construir una cama. Y luego, encima de la cama, poner un trampolín. Y luego, encima de ese trampolín, poner otro trampolín. Y luego, encima de ese trampolín, poner otro trampolín. No, no es cierto. No, no llego. Voy a quitar esto. Y voy a poner... ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? A ver, piénsenle, amigos. ¿Qué pongo? ¿Cómo le hago para tres? Ah, creo saber cómo... A ver, a ver, a ver. Watchen esto, watchen esto, watchen esto, watchen esto. No, es que soy un crack. Es que soy un... Soy un méndigo crack, amigos. No, 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 no. Es que, es que, no. Es que a mí deberían darme un premio al honor más grande de los honores. El honor más grande de los honores. Watchate tú. Watcha... Que no llego, eh. Que no llego. Ah, no, que sí llegué, claro. El crack más crack de los cracks. Que existen en el crack... En el cricoso mundo. En el cricoso mundo. Y ahora aquí me aviento un chapuzón. Eso es. Como la buena celda que soy. Un chapuzón. Y desaparezco ese. Y luego desahogo. Y luego desaparezco todo lo que está allá arriba. Y luego me largo de aquí. Luego me voy. Y luego a este le meto un huacataca. Toma acá. Huacatacataca. Y luego nos vamos huacatacateando por acá. Huacatacateando. Vaya... Sí que es grande la llanura. Ya llenamos la zona oeste de carteles de busca y captura. Pero nadie parece haber visto a su alteza. Hace poco estábamos intentando rescatarla. Y ahora queremos arrestarla. No sé si esté bien tratar a su alteza como si fuera una villana cualquiera. La verdad. La verdad. Yo tampoco, pero las órdenes son las órdenes, ¿no? Además, si no, no llega la quincena. Acuérdate. Pues sí. Eso sí. Ahí no te lo voy a negar. Al este no averiguamos nada relevante de la aldea... En la aldea ribeirinia. Sigamos buscando por acá. Estos me están buscando a mí, ¿eh? Ojito que estos me están buscando a mí. Y como me encuentren, me revientan. Toma. Toma. Es tan divertido invocar pokémones. Míralo, míralo. Tomala. Cometelo. Cometelo. Cometelo de nuevo. Cometelo again. Cometelo again. Again. Ven para acá. Yo te elijo. Digo, regresa a tu pokémon. Mira, ese pez lo podré matar. Ah, que las arañas no nadan. Qué triste. Ah, me metió un zape. No. Cometelo. 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 Mira el pejejito. Mira el pejejito, ¿eh? Ah, mendigo pejejito. Eh, un pedradón. Un pedradón le voy a dar. Un pedradón le voy a dar ese pejejito. Toma. Ándale, que se lo. Que lo acabo de aprender. Que acabo de aprender. Memorizaste el torbo abismal. ¿Abismal o abisal? No estoy seguro. Con eso de que... Abisal, vale. Con eso de que tengo dislexia, uno ya no sabe, la verdad. Ándale, que me los reventó a los dos. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta violencia tan violenzosa? ¿Dónde estoy? Ok. Aquí hay una brechita. Y si vamos a esa brechita de ahí, ¿creen que la podamos cerrar? Me estoy preguntando a mí mismo. Me estoy... Quita el marcador. Me estoy preguntando a mí mismo si será prudente o no ir a esta brechita de acá. Y en primera, ¿se podrá entrar a la brecha? Digo yo. ¿Se podrá entrar a la brecha? Vale, ahí estamos. Mira lo cual Magikarp. Cual Magikarp, yo te elijo. ¿Salpicar o Magikarp? Puse a salpicar. Pongo. Se lo revienta, se lo revienta. Y se lo revienta. Es que esto se revienta a todos, ¿eh? ¿Y sale uno más? No puedo entrar a esta pequeña brecha. Por alguna extraña razón, no la podemos cerrar. Entonces, ¿me retracto de lo que había dicho de que quería venir acá? Oigan, dense cuenta de una cosa. Los marcadores que aparecen en el mapa. Vean los marcadorcitos, esos puntitos de luz. Son idénticos a los de The Legend of Zelda. Claro, estamos en The Legend of Zelda. Oh, bueno. Tengo que especificar. ¿Perdonar? ¿Perdonadme? Perdona. ¡Eh! ¡Que me saca rupias esta mensada! Espérate, 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 espérate. Que me saca rupias la cosa esta, ¿eh? ¡Toma! Y toma la pájaro tondo. ¡Toma la pájaro tondo! ¡Toma la pájaro tondo! Y se murió. Y ahora yo le robo a él. ¡Claro que sí! Ahora yo tengo al pajarito este. ¡Garahi! Y ahora le puedo robar rupias a quien yo quiera, ¿no? Gracias a esto le puedo robar rupias a quien yo quiera, supongo. ¡Toma! Ah, no, a la mariposa no le puedo. A la mariposa al parecer no se puede. Y como no se puede, pues no se puede. ¿Para qué le hacemos al Mickey? Punto de viaje rápido. Marcadísimo el punto de viaje rápido. Marcadisísimo. Y ahora me gustaría subir aquí a ver qué hay, pero... Tengo la treparántula. Tengo la mentada treparántula esa. Y tengo esto. Que no sé para qué sirve. Pero para algo sirve. No, no sirve para nada. Y llegamos aquí. A este lugar en el que salen estos que tienen espada. Estos son nuevos, ¿eh? Estos que tienen espada son total y completamente nuevos acabados de... ¡Eh! ¡Que me lo arrepenté! ¡Changos! 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 Treparántula, yo te elijo. Necesito corazones. Necesito manzanita. No. Manzanita no, corazones. Ándele, que se los reventó a los dos. Ahora sí. Memorizamos estos changos. Y ya tenemos a unos que tienen espada. Pero ¿y mis corazones? Manzanita. Y ya está. Mira, por suerte tengo la cama. Que si yo me duermo en la cama... Y listo. Curado por completo. Me levanto. Quito. Quito. Vámonos. Quito. Quito. Vámonos. Voy a invocar a este men. ¡Ah! Sé que está ahí adentro. ¿Quién? ¿Quién, señor? ¿Quién está ahí adentro? Esto es una misión secundaria por lo que estoy viendo. Porque yo tengo que venir acá. ¿Y aquí qué hay? En busca de los desvanecibidos. Ah, pues aquí está. Sí. Sí, sí, mira. Es ahí justamente. A ver. Esto es como una misión secundaria. Hay misiones secundarias en este juego. A ver, vamos a ver qué dice. Guau, qué susto. Disculpa, no quería gritar tanto. Soy sago y me dedico a la arqueología. ¿Tú también tienes asuntos que resolver en este templo? Pues espero que no pretendas entrar en él. Parece que en su interior ha habido un monstruo muy extraño. El otro día, durante mis investigaciones, me acerqué a la entrada y oí una voz. Lo cual me sorprendió, puesto que no había nadie cerca. Divirtámonos un rato. Eso fue literalmente lo que dijo. Sí. La verdad es que no me interesa la oferta. Por amable que parezca, no me cabe duda de que se trata de un monstruo. Ay, ojalá se largue para divertirse a otro lugar. Así yo podría investigar el templo a mi antojo. Pues yo le paso. Yo le paso porque mi padrecito santo, el rey, no crió a una cobarde. No, 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 señor. ¡École! Una cobarde que no se electrocuta. No, no, no. ¿Podré destruir estas cosas? Vamos a ver qué pasa si le doy un pedradón a estas cosas. ¡Uy, sí que puedo! ¡Ándele! ¡Ya está! ¡Copiadísimo! ¡Memorizaste la chispita! Ahora sí, tengo una chispita, amigos. Tengo una chispita. Y con la chispita, mira. ¡Mole! ¡Ay, cole! Y con la chispita, mira. ¡Mole! Listo. Lo tengo. Lo supertengo. Eso no sé para qué sirve. Pero creo que aquí lo importante es infundirle energía eléctrica a esta cosa. Así es. En efecto. En efecto, amigos míos. Infundirle energía eléctrica a la cosa esa. Y ahora. Voy a subirme por acá. No era por ahí por donde quería subirme. Pero está bien. Lo acepto. Y luego meto a una de estas acá. Que me acabo de electrocutonear. Me acabo de electrocutonear, amigos. Voy a venir por este lado. Porque se abrió la puerta de la izquierda. Y yo quiero ver qué hay a la derecha. Voy a mandar esta cosa para acá. No. Eso no. Vamos a mandar a electrocutonear. Ahí va. ¡Listo! Lo he logrado, tío. Que lo he logrado, tío. No puedo creerlo. Que lo resolví de forma tan poderosa. 50 rupias. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Eh, cutononín. El electrocutononín. Electrocutononín. ¿Cómo matamos a un cutononín? Yo creo que la forma correcta de matar a un cutononín es con una... No, me olvidé. Con una piedra. Faltadas. ¿Piedra? 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 ¡Eso! ¡Eso, tilín! Tenemos una piedrita de sal. Una alita. Una alita Battle Angel. Like si viste la película. Y ahora vamos para acá. ¡Wii! ¡Wii! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oye, mira esto. Espérate, 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 espérate. ¿Qué pasa si le aviento una...? Échatelo, échatelo. Sí puedes. ¡Sácatelas que no pudo! No, que este me lo electrocuta este menso. Échenselo, serpientitas. Primero, mira, cutononín. Y luego del cutononín, serpientitas. Venle, venle, venle con todo. Con todo. Cutononín. Y luego serpientitas. ¿Cuánto más le falta para que se...? Bueno, ¿cómo aguanta el armadillito ese? Listo, ya lo tenemos. Copia. ¡Oh, qué bonito! Memoricaste el rebotadillo de nivel 2. Aquí hay uno de nivel 1. ¿Que existe uno de nivel 1? Bueno, de lo que se va enterando uno, ¿eh? Cosas de las que se entera uno que antes no se había enterado. Mira, yo podría irme por el otro lado, pero... Con eso de que tengo los superpoderes acá bien pros. ¡No! ¡Eres una mensada! ¡Eres una mensada! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Saben qué? Sí, siempre sí me voy a ir por acá. Verde, 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 verde. ¡Juit! ¡Juit! Y... ¡Juit! Y vámonos. ¡Juit! No, peligro, ¿eh? ¡Peligro la cosita esta! Aquí unas cajitas de madera. No me vendrían nada mal. Pongo. Pongo. Y... ¡Kutolonin! Y luego salto. ¡Verde, verde, 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 verde! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Que hay un cofrecito abajo. Espérate, 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 espérate. ¡Juit! ¿Pero otra vez? ¿Cómo me hundo? ¿Cómo me hundo? ¡No! ¡No! ¡Pero qué tontería, hermano! ¡Qué tontería! Vamos por acá. Abre el cofrecito para ver qué hay. 50 rupias. Ya ven, sí valía la pena venir. Sí valía la pena venir, bandera. Sí valía la pena. Vámonos. Cruzamos con el puentecite. El puentecite. El puentecite. Bajamos hasta este sitio. Rebuscado. Agarramos estas cosillas. Y vámonos de acá. ¡Ah, caray! ¡Oh, oh, 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 oh! Jefe. Sé bienvenida a mi hogar. Agradezco la visita. Ya empezaba a aburrirme por falta de compañía con tanto tiempo de ocio. Pude perfeccionar mi técnica. Va. Veamos si estás a mi altura. Hijo de la guayaba. A ver. Monstruo nivel 3. ¡Qué se lo reventó de no! Ya me dio miedo. Ya me dio mucho miedo. Necesitamos... Aliados que atajen a distancia. Aliados que atajen a distancia. No le hacen ni maíz. No le hacen ni maíz. Es hora de sacar los super duper poderes. Estos van a ser distracciones, ¿vale? Estos van a ser distracciones. Pero yo lo que voy a hacer es sacar acá los super... Los superpoderosos. Y esto es a las de así. Oh, oh. Olvídenlo. Me retracto. Poderes atrás. Empiezo a sospechar que lo mejor va a ser encerrarlo. Sí, 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 sí. Encerrarlo, sí, señor. Pero para eso voy a necesitar más de una piedrita. Voy a ponerle una piedra por aquí. Voy a ponerle una piedra por aquí. Está atrapado. Está atrapadation. Voy a entrar en esta. La voy a poner acá. Miren, les voy a decir la neta. Así. La neta, la neta, la neta. No sé qué carambas estoy haciendo. Les estoy siendo bien sincero, banda. No sé qué estoy haciendo. Solamente sé que a este men lo quiero matar. Eso es todo lo que yo sé. Y ahora ya está encerrado con piedras normales. ¿Qué me queda? Pues darle unos espadazos así. Pero es que no tengo a nadie que sea invulnerable a esta cosa, ¿sí? Es que nadie es invulnerable a esta cosa. Alguien que ataque a distancia. No, le rebotan. No le hago nada tampoco. Pensé que si le daba en el ojo, le haría algo. Pero no le hago nada y ya se me acabó el poder. Pedradón. ¡Sí! No, pues ya está, mira. Pedradón. École. Chihuahuas. Pedradón. 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 Ya, gané. No está mal. A ver, ¿cómo te defiendes ahora? Ah, que jijo. Tus ataques ya no surtirán efecto. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es verdad. Ya no surten efecto. Eh, no. No, no surten efecto mis ataques. Tengo una ligera sospecha. Y mi sospecha es que tengo que hacer que se junten. No sé por qué tengo esa sospecha. Oh, oh. Mira, esos dos ya casi se juntan, ¿eh? Esos dos ya se juntaron. Ahí está. Y se juntan, y se juntan, y se juntan. Y se juntan, ¿eh? Lleva el carambas. ¡Eso, tilines! Muy bien hecho, mis tilines. Muy bien. Ahora que ya sé que se muere a pedradas, pues mira. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Pedradas. 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 A pedradas. Se muere a pedradas. Toma. ¡Uy! Se muere a pedradas. Toma. No, no le di. Pero no pasa nada. Ahorita le doy. A pedradas. Toma. 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 Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Toma. ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Qué vas a hacer ahora, mijo? ¿Otra vez te vas a separar? No me la cuentes. ¿Qué es así? No me la cuentes de esa forma, mijo. ¿Cómo crees? Vamos a mandar este para allá. Ya tenemos esos tres que están a punto de colisionar. ¿De hecho, no? Necesito hacer que este se regrese para que choque con aquello. Pero bueno, regrésate. Me lleva el rábano, pero bueno. Necesito que se regrese y no se regresa. Ahí está. Me hice un poquito de daño, pero por lo menos colisionó. Eso. Vaya. Estos colisionan y se unen. Hijo de la guayaba. ¡No! ¿Colisiona? ¿Colisiona? ¡Eso! Ahora sí. Falta uno nada más. Tengo que hacer que colisione con este otro. Ahí va. Toma la cabezón. Yo creo que mejor desaparezco estas porque me están estorbando. Vamos a ver, vamos a ver. Esta es la última, ¿eh? Y lo mato. Verde. Malo, malo, malo. Malísimo. Toma. Necesito corazoncitos. Eso. Vale, que X. Ahí está. Golpecito. Golpecito. Golpe... ¡No, le di! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Listo! Ya está. ¡Oh! Admito la derrota. Supongo que tendré que seguir practicando mis técnicas la próxima vez que nos encontremos. No consentiré que me venzas hasta entonces. Vale. A pedradas. Como debe de ser. ¿Me lo reventé? A pedradas. Sí, señor. ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Ese era mi plan desde un inicio. Ahora. No apareció ningún cofre, ¿o sí? Ay, espero que no se me haya pasado ningún cofre. No me di cuenta. No me di cuenta. Volteé por un momento a ver el teléfono y se me olvidó. Listo. ¿Una especie de nube salió del templo? ¿Qué habrá pasado? Pues mire, guasha, guasha, guasha. ¿Cómo que venciste al monstruo del templo? Me dejas sin palabras tu nombre pasará la historia por haber defendido este lugar con tanto empeño. Pero, como no se pasa la historia de un día para otro, aquí tienes un pequeño obsequio para conmemorar tu hazaña mientras tanto. ¿Qué? Conseguiste un amuleto antiguo. Se trata de un antiguo talismán que fue hechizado. Hace perder menos corazones. Ay, esto sí me sirve. Es un amuleto que encontré durante mis excavaciones en el pantano de Farone. Espero que te sea muy útil. Bien, ahora ya podré seguir investigando el templo. La verdad es que jamás pensé que existiría un monstruo capaz de hablar. ¿Quién sabe? Quizás hayamos presenciado un hecho histórico. Ah, pues chance y sí. Chance y sí. Si no le molesta, yo me voy a poner mi poderoso. Mi poderoso y suculento amuletillo. Uuuuh. Me voy a poner este. Me voy a poner este y ya está. Y pues bueno, amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Si quieren ver más contenido de The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Solo aquí por Epsilon GameX. Cuídense mucho, mi banda. Los quiero. Nos vemos la próxima. Chao. Revientatelo. Mira, yo quiero ese azulito. Ese es de nivel 2, ¿no? Ese es como de nivel 2. Eh, pero bueno. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Entre los dos sí le van. De modo que no. ¡Eso es todo! Ya tengo uno de nivel 2. No puedo creerlo. Que vaya, vaya manera de terminar el capítulo, ¿eh? Memorizaste el Moblin de Lanza de nivel 2. Listo. Lo tenemos. Desapareces. Desapareces. El pajarraco ese. Será pajarraco contra pajarraco. Pajarraco contra paj... Toma. Ah, rupias. Rupias, amigos. Rupias. Y más rupias. Eh, eh, eh. ¿Me faltan rupias? Eh. Me faltan rupias. Ándele. Eh, pulpito, 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 pulpito. Pulpito. Este también me sirve. Octorock. Ahora tengo un Octorock que también me sirve. Uy, qué maravilla. Bueno, nos vemos. Chao.